Muy buenos días a todos los que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestro Facebook Live y a este panel de clausura de la serie Hablemos sobre Oceanos. Para ponerlo un poco en contexto, la serie Hablemos sobre Oceanos es una iniciativa del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés Invemar, realizada en el marco de la celebración del Día Mundial de los Oceanos. Durante este mes realizamos una serie de actividades en el marco de esa celebración y la serie Hablemos sobre Oceanos fue protagonista inicialmente del 8 al 12 de junio con una serie de conversatorios durante esa semana que si ustedes no alcanzaron a verlo a través de nuestras redes pueden revivirlo a través de la sección de videos de nuestro Facebook. Algunos de ellos también ya están cargados en nuestro canal de YouTube. El día de hoy también nos concentra un nuevo conversatorio, igual que también tuvimos el pasado 24 de junio, pero específicamente hoy hablaremos sobre acidificación de los océanos, variabilidad y efectos. Recuerden que a partir de este momento pueden registrar sus preguntas a través de la sección de comentarios de nuestro Facebook Live. Destinaremos varios espacios durante el conversatorio para la resolución de inquietudes. Si vemos que estamos un poco alcanzados de tiempo, destinaremos un espacio de intervención al final del conversatorio para responder sus dudas. Junto con las preguntas también les vamos a hacer una invitación muy especial, dado la gran acogida que ha tenido esta serie de Hablemos sobre Oceanos, queremos darle continuidad a este tipo de espacios para que hablemos de lo que a ustedes a nosotros nos interesa, el océano. Y por eso queremos pedirles una colaboración muy especial para que en la sección de comentarios también queden registrados esos temas que a ustedes les gustaría que nosotros tratemos en estos espacios de conversación. Así que sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a quien será su moderador, a César Bernal. Lo invito a que encienda su cámara. El magíster César Bernal es químico, magíster en química ambiental de la Universidad Industrial de Santander, con más de una década de experiencia en implementación de metodologías analíticas en laboratorios ambientales. En los últimos cuatro años se ha desempeñado como jefe de la Unidad de Laboratorios de Calidad Ambiental Marina del INVEMAR. Ha participado en diferentes proyectos de investigación en contaminación marino-costera, acidificación de océanos, elaboración de términos de referencia y carbono azul. Ha participado en múltiples conceptos técnicos sobre emergencias ambientales, marino-costeras y de licenciamiento ambiental. Es entrenador en el curso de sistemas de carbonatos en el Ocean Teacher Global Academy o TGA de la UNESCO. Docente de la Asignatura Contaminación Marina y Costera de la Maestría en Gestión Ambiental de Sistemas Marinos y Costeros de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Representante del área de acidificación de océanos en el Comité Ejecutivo de la Red de Investigación de Estresores Marinos-Costeros en Latinoamérica y el Caribe, Remarco, conformada por 18 países. Bienvenido, César. Enciende tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Le damos también la bienvenida a los panelistas que nos van a acompañar durante esta jornada. Le quiero dar una especial bienvenida a la doctora Leticia Barbero. La doctora Leticia es oceanógrafa química del Instituto Cooperativo de Estudios Marinos y Atmosféricos de la Universidad de Miami. Trabaja en el Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico Atlántico de NOAA para estudiar el sistema de dióxido de carbono en el océano, específicamente la acidificación del océano en las aguas costeras de la costa este y el Golfo de México. Como parte de este trabajo, la doctora Barbero organiza y lidera diversas campañas oceanográficas en el Golfo de México y áreas costeras de Estados Unidos. Además, la doctora Barbero participa activamente en el proyecto GoShip en el que distintos países colaboran para realizar campañas en todas las cuencas oceánicas con el objetivo de cuantificar los cambios a escala decadal en el intercambio de CO2, atmósfera-océano, y flujos y almacenamiento de calor, CO2 y otros parámetros de interés. Bienvenida, doctora Leticia. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al doctor José Martín Hernández Ayón. El doctor José Martín es oceanólogo con estudios de doctorado en Oceanografía Costera en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California y postdoctorado en Scripps Institution of Oceanography en San Diego, California. El doctor Hernández es especialista sobre el sistema de dióxido de carbono en el agua de mar y biogeoquímica marina. Sus investigaciones se han enfocado en estudiar el papel de las zonas costeras en el ciclo de carbono, incluyendo el efecto de la acidificación de los océanos en los ecosistemas marinos y su relación con otros factores de estrés, como la hipoxia, cambio climático y flujos de CO2 en regiones costeras. Es autor en publicaciones internacionales y en capítulos del libro y ha sido revisor en revistas internacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y tiene reconocimiento perfil PROMEP desde el 2000. Forma parte del Comité Científico del Programa Investigaciones Mexicanas de la Corriente de California y MECOCAL. Funge como asesor científico del Programa Mexicano del Carbono desde 2006. Es Science Member of the Ocean Acidification Observing Network Executive Council. Es representante de Surface Ocean Lower Atmosphere Study en México y es co-chair de la Red Latinoamericana de Estudios de la Acidificación del Océano, La OCA. Bienvenido, doctor Hernández. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, saludar a muchos amigos de IMEMAR. Me encanta su institución, lo sabe el CAPI, nos gusta saludarlo y agradecer con César. Entonces, un saludo para todos. Gracias a usted. Le damos ahora la bienvenida a la doctora Iris Hendricks. La doctora Iris es bióloga marina con estudios de doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad de Groningen, Países Bajos. Desde 2004 trabaja en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y MEDEA, un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Mallorca, España, y desde 2018 es científica titular. El enfoque principal de su investigación es en hábitats de macrófitos costeros, en particular praderas de fanerógamas marinas, y su papel como ingenieros del ecosistema a través de la modificación del sistema carbonato por producción marina y posible facilitación de calcificación para fauna asociada en escenarios futuros de acidificación oceánica. En conjunto con la interacción con la hidrodinámica del doce, aumentando la retención de partículas y la atenuación de las olas, son funciones importantes del ecosistema para la mitigación y adaptación al cambio climático. Desde 2018 lidera una serie de monitoreo en las Islas Baleares que mide el pH costero y evalúa qué parte de la variación observada es causada por la vegetación marina. Está interesada en la reducción de carbono que está detrás de la señal de pH y el posible entierro y almacenaje posterior de material orgánico por la vegetación costera. Bienvenida, doctora Iris. Buenos días. Por último, le damos la bienvenida al doctor Orión Norsagaray López. El doctor Norsagaray es ecólogo con estudios de maestría en ecología marina y doctorado en oceanografía costera en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. Desde 2017 es profesor investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Oceanológicas Universidad Autónoma de Baja California. Línea de investigación, acoplamiento entre el sistema del CO2 y organismos calcificadores en arrecifes coralinos. El doctor Orión ha participado liderando diferentes proyectos como sitios naturalmente acidificados y efectos sobre corales, variabilidad espacio-temporal del sistema del CO2 en Bahía de Los Ángeles y colabora en otros como flujos del CO2 en tapetes microbianos, cuantificación de metales, traza en esqueletos de coral y plan de monitoreo de la acidificación en costas de México. Bienvenido, doctor Norsagaray. Gracias Isabel, gracias por la invitación y estoy muy interesado en esto de divulgación de la ciencia y creo que es muy importante. Gracias. Perfecto. No olviden que desde este momento pueden hacer sus preguntas a través de la sección de comentarios de nuestro Facebook Live. Le quiero dar también la bienvenida y les cedo la palabra al director de INVEMAR, el doctor Francisco Arias Isaza, quien también nos acompaña en este momento. Capi, buenos días. Isa, buenos días. Tenía un pequeño problema de conectividad, pero ya resuelto. Esto suele pasar acá en la provincia. Pero bien, no, complacido de estar con todos. Un saludo muy especial a nuestros panelistas. El Instituto ha querido utilizar esta fecha simbólica del Día de los Océanos para convertirlo en el mes de los océanos. Y además, este mes el Instituto cumple años de haber sido vinculado al Sistema Nacional Ambiental. Estamos cumpliendo 25 años, lo cual para nosotros es una conmemoración muy especial. Es fruto de decisiones que en el momento en el que se creó el Sistema Nacional Ambiental, se decidió también que este sistema iba a tener un, llamémoslo así, un músculo científico para tomar decisiones que yo creo ha resultado bastante provechoso. Conmigo comparten esa responsabilidad otros cuatro institutos. El Instituto IDEAM, el Instituto CINCHI, el Humboldt, el IAP y el INBEMAR, que está enfocado sobre los mares. Pero además, se diseñó una estructura institucional muy interesante. Somos entidades que, si bien cumplimos una función de carácter público, el modo de trabajo es de carácter privado. Eso nos da flexibilidad, eso nos da autonomía, independencia para expresar nuestras opiniones científicas y apoyar con mucha seriedad, no solamente al Sistema Nacional Ambiental Institucional, a las corporaciones, al Ministerio, a Parques, a la Autoridad de Licencias, a la ANDA, sino en general a la sociedad colombiana. Más recientemente, de una manera muy activa, con los entes de control, con los entes jurisdiccionales y en general a todos los colombianos que necesiten saber sobre los temas ambientales, en el caso del INBEMAR, sobre nuestros océanos o aguas marinas de interés nacional, como dicen los estatutos. Entonces, es un mes para conmemorar y un mes para exaltar el trabajo de todos los científicos colombianos que se dedican a los océanos. Y en el caso particular de hoy, vamos a hablar sobre unos fenómenos derivados de las acciones humanas, como son el cambio climático, pero que han pasado durante muchos años desapercibidos, como pasa con esas cosas alrededor de los mares. Yo siempre digo que esa visión de que el mar es una cosa blanca o levemente azul en los mapas que nos enseñan la geografía y ha contribuido a que seamos indolentes, que se nos olvide que el mar tiene también ecosistemas ahí debajo, así como las montañas, así como los árboles, hay arrecifes, hay fondos marinos, hay estructuras y valles y cuencas y una morfología muy rica, muy diversa, que pues así suene raro, es mucho más profundo el mar que altas las montañas, con lo cual la complejidad de todos los procesos y todos los elementos que se conjugan para darle vida a los mares, que al final son la vida del planeta, suelen pasar desapercibidos. Vamos a enfocarnos hoy en el tema de acidificación, es un tema que no ha sido suficientemente abordado, que pone en riesgo la estabilidad de muchos ecosistemas, pone en riesgo las capacidades productivas de los océanos, sabemos el riesgo que corren las especies marinas al acidificarse el océano y hacerse frágiles sus estructuras óseas o sus exoesqueletos, y pues que merece, por supuesto, la mayor atención. Nuevamente, gracias a los panelistas, gracias a quienes nos escuchan y gracias por este interés creciente en los mares. Isabela, te dejo y adelante con nuestro Hablemos de los Océanos. Gracias, Capi. Pues quiero cederle también la palabra a quien será el moderador de la jornada, César Bernal, y voy a salirme un poco del libreto hoy para darle un saludo muy especial a la gente que nos reporta sintonía desde Nicaragua, desde Venezuela y desde diferentes puntos de la geografía colombiana. César, te invito a que enciendas tu cámara, porque quisiera también abrir este conversatorio con una premisa, y es que necesariamente nuestras personas, las que están conectadas a través de nuestro Facebook Live, no necesariamente son científicos, tenemos un público muy diverso. Entonces, me gustaría empezar a explicarles qué es, en qué consiste esto que llamamos acidificación oceánica. Y el escenario es todo tuyo. Gracias, Isabel, y muchas gracias a todos. Gracias a los panelistas y a las personas que nos escuchan. La clasificación de los océanos, a manera de introducción, como bien mencionas, pues la idea es que aquí compartamos esta información con todo nuestro público de diferentes partes del mundo. Bien, entonces, el dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera, que es generado por diferentes fuentes, en este caso, como podemos observar acá, el 86% por la quema de los diferentes combustibles fósiles, y un 14% por el cambio del uso del suelo. Estas fuentes, pasan a, este CO2 pasa a los sumideros, 44% se queda retenido en la atmósfera, 29% nos ayudan nuestros amigos los bosques, y un 23% es introducido en nuestros océanos. Entonces, es nuestro segundo pulmón en los océanos, y que pronto en las escuelas o en escolaridades más básicas no nos lo enseñan. Y hay un 4% pues de desequilibrio. Esta información pues es dada por el proyecto de carbono global. ¿Qué pasa con este CO2? Este CO2 lo venimos, bueno, científicos lo vienen midiendo desde 1958. David Keeling viene midiendo el CO2 en la atmósfera, y se ha encontrado un aumento progresivo en el tiempo, hasta el punto que en mayo 2020 tenemos valores reportados de 417.07 ppm, y comparando solamente con mayo del año anterior, 414.65. Eso quiere decir que continuamos en aumento las tendencias en el dióxido de carbono. Este CO2 ingresa, como gas ingresa al agua de mar, pasa a un estado acuoso, y forma el ácido carbónico, quien rápidamente, por su enequilibrio, se forma el ion bicarbonato, y este se disocia también en el ion carbonato, y estos H+, que vemos acá, que son los iones hidróneos, son los causantes del descenso del pH, o el aumento de la acidez, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es lo que está pasando en el tema de acidificación de océanos. Quiero resaltar que no tenemos un océano ácido en estos momentos, porque para nosotros ácido es por debajo del pH 7, pero sí hay un descenso en el pH. Bien, también quiero comentarles que esta química de carbonatos que nosotros hablamos está en el 0.7% de los constituyentes de las sales que contiene el agua. Si tomamos un kilogramo de agua, de agua de mar, el 96.5% es agua, y solo el 3.5% está compuesto de sales, y de ese 3.5% tenemos un 0.7% en donde se encuentran la química de carbonato, así como los metales y los demás contaminantes disueltos. La preocupación es que este exceso de iones hidróneos en nuestros sistemas que generan unas conchas o forman carbonato de calcio por exceso del iones hidróneos, podemos generar una disolución de iones carbonatos y por ende pérdida de estos organismos que más adelante también los ponentes van a profundizar. ¿Cómo lo medimos? Entonces medimos mediante cuatro variables de alcalinidad total, carbón inorgánico disuelto, pH y pCO2, y mediante diferentes programas podemos determinar el omega aragonita y el omega calcita. Vale resaltar que requerimos de dos, de un par, pues, de un par de parámetros para poder determinar la química de carbonatos completa. Y aquí simplemente algunos ejemplos de cómo se miden en el laboratorio, carbón inorgánico disuelto, alcalinidad total y pH espectrofotométrico. Y bueno, no quiero detenerme más para poderle dar paso a nuestra panelista, a la doctora Leticia Barbero, quien nos va a hablar sobre el objetivo de desarrollo sostenible 14.3 y cómo reportar la acidez de los océanos. Doctora Leticia, el escenario es todo azul. Gracias, César. ¿Me escuchan bien? La escuchamos. Ok, vamos a ver si funciona la presentación. ¿Me indicas, Isabel, cuando veas la presentación, por favor? La estamos viendo. Dale, perfecto. Bueno, pues, muchas gracias por esa introducción, César, que creo que es perfecta porque así me ahorras unos minutos a mí. Entonces, yo quisiera hablar un poquito de esos objetivos de desarrollo sostenible, por qué son importantes y por qué, digamos, que es algo que nos afecta a todos independientemente del país en el que estemos trabajando. Entonces, si retomamos un poco lo que comentaba César sobre qué es la acidificación oceánica, a mí siempre me gusta decir, bueno, a mí no soy la única, más gente lo dice, pero a mí me gusta hablar de la acidificación oceánica como ese otro problema del cambio climático. En esta gráfica que ven ustedes vemos la curva en rojo de la que hablaba César donde se ve el aumento de concentración atmosférica de CO2, pero además tenemos en verde el aumento de la concentración de CO2 en agua de mar y en azul el pH asociado a ese incremento de CO2 y como pueden ver el pH va bajando. Esto se debe a que como decía César en esa serie de reacciones químicas en las que el CO2 se ve implicado una vez que penetra en el agua de mar se liberan protones y estos protones generan un descenso del pH. Además, como efecto secundario se produce una disminución en la concentración de carbonatos que como comentaba César son esenciales para todos esos organismos que dependen de los carbonatos para construir sus esqueletos. Entonces, si tienen menos carbonatos disponibles van a tener problemas para construir sus conchas organismos tales como almejas, mejillones, camarones, langostas, arrecifes coralinos, etc. De ahí que la acidificación oceánica sea un problema no solo a nivel ambiental sino que también puede tener importantes efectos económicos. ¿Qué es el pH? Muchas veces cuando hablamos del pH y pensamos es una escala que va de 1 a 14 y pensamos ¿cuánto cambio está experimentando el océano? En esta gráfica que espero que estén viendo ahora vemos ejemplos típicos de sustancias y el valor de pH que tienen. Como ven el agua pura el agua dulce está en un pH en torno a 7 el agua de mar está en un pH en torno a 8 que oscila entre 7,3 8,3 dependiendo de la región y la profundidad. Pero lo que tenemos que tener muy claro siempre es que cuando hablamos de pH estamos hablando de una escala logarítmica de manera que un cambio de pH de 0,1 unidades que es lo que hemos estado viendo en los últimos años en los últimos 20-30 años en promedio oceánico ese cambio de 0,1 supone un incremento de la acidez de un 30% es decir tenemos un 30% más de protones ahora que hace 30 años esto es indicativo de por qué es preciso que midamos el pH con bastante precisión fíjense en este ejemplo de un pH 3 a un pH 4 hay un nivel de 10 veces más de protones ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo claro cuando veamos los cambios de pH en nuestros análisis de agua de mar un poco en esta línea de darle el valor que tiene a la acidificación oceánica en el año 2015 las Naciones Unidas elaboraron la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible esta agenda presenta una serie de objetivos que deben cumplirse para ese desarrollo sostenible y que han sido rubricados por todos los Estados miembros es decir todos los Estados miembros de Naciones Unidas se han comprometido a cumplir con los objetivos de esta Agenda 2030 y si nos fijamos en el Objetivo 14 el Objetivo 14 habla de la vida bajo el agua entonces dentro de esta serie de objetivos que tenemos que cumplir para que podamos proteger la vida de abajo del agua el objetivo o la meta 14.3 busca una reducción de la acidificación oceánica para ello todos los países miembros que se han comprometido con esta agenda deben reportar valores de acidez medidos en sus aguas territoriales con el objetivo de que entre todos y poniendo todos esos valores podamos monitorizar y elaborar propuestas que nos permitan rebajar la acidez de nuestros océanos si nos fijamos en ese target 14.3 esa meta 14.3 y el 14.3.1 que es específicamente el objetivo de reportar la acidez allí nos hablan de tres tipos de calidades de las medidas César nos ha mostrado brevemente algunos de los aparatos que se utilizan para medirlas y según los aparatos que utilizamos para medir la acidez vamos a tener una calidad u otra como César nos decía también como el sistema de CO2 está en un balance de ecuaciones químicas no nos basta con medir un solo parámetro no nos basta con medir solo el pH para entender la acidez porque si medimos solo el pH no sabemos que le está pasando por ejemplo a la concentración de carbonatos que también nos interesa entonces necesitamos medir dos parámetros que pueden ser pH y alcalinidad pH y carbono inorgánico disuelto y debemos reportarlos con una calidad específica entonces en el documento hablan de la calidad clima o climate la calidad tiempo o weather y una calidad indeterminada para hacerse una idea de lo que estamos hablando imagínense que ustedes están midiendo la temperatura si nosotros tenemos un objetivo que es estudiar el cambio climático sabemos que los cambios de temperatura van a ser pequeños a lo mejor en 100 años un grado centígrado eso es el cambio de clima si estamos viendo el tiempo que va a hacer en nuestro barrio la semana que viene o en nuestra ciudad dentro de tres meses ahí hablamos de tiempo weather y sabemos que los cambios de temperatura son mucho más elevados entre invierno y primavera en nuestra región puede haber una diferencia de 20 grados pero a nivel de escala climática estamos hablando de cambios de un grado esto mismo lo aplicamos a la acidificación oceánica cuando estamos buscando estudios a gran escala de cambios climáticos sobre décadas necesitamos calidad clima y cuando estamos hablando de sistemas con mucha variabilidad hablamos de calidad tiempo ustedes piensen de nuevo en el ejemplo de la temperatura si ustedes quieren medir la temperatura y cómo cambia entre primavera y verano a lo mejor un termómetro que les dé un decimal 23,2 es suficiente porque saben que en invierno va a haber 10 grados y en verano 35 un decimal es suficiente si ustedes quieren ver el cambio a escala larga necesitan un termómetro mucho más preciso porque en 20 años solo va a haber un cambio quizá de un grado entonces necesitan dos, tres decimales en ese termómetro ¿de acuerdo? esto es igual para calidad clima necesitaremos unos aparatos mucho más precisos para calidad tiempo no hace falta tanta precisión la calidad clima es la que necesitamos cuando hacemos estudios en océano abierto donde la variabilidad es muy pequeña donde el cambio es muy pequeño para estudios costeros donde tenemos un sistema que se ve afectado por afloramientos por mucha actividad biológica por escorrentías de ríos o por deltas o por contaminación que viene de las zonas rurales esos sistemas tienen una elevada variabilidad y nuestros equipos no tienen que ser tan precisos y luego quería mencionar también la categoría 3 que es la de calidad indeterminada cuando nuestros países se han comprometido a enviar indicadores de acidez tienen que enviarlo o con calidad 1 o con calidad 2 la calidad 3 no está admitida ¿qué es calidad 3? en el caso de la acidificación oceánica por ejemplo las medidas de pH realizadas con un electrodo de vidrio no son válidas porque el electrodo de vidrio es adecuado para otros sistemas acuíferos como ríos como piscinas pero no es adecuado para un para un medio marino entonces ustedes no podrían reportar medidas de pH realizadas con electrodo de vidrio pero sí pueden utilizar ese electrodo de vidrio para hacer un estudio inicial en su zona en la que ustedes quieren ver en qué rango de pH nos movemos por ejemplo son valores útiles pero no desde el punto de vista científico solo desde el punto de vista cualitativo para que se hagan una idea de en qué rango de precisión nos encontramos en esta tabla ven los distintos parámetros que podemos medir el pH la precisión parcial de CO2 la alcalinidad total y el carbón inorgánico disuelto y el nivel de precisión que se necesita para llegar a la calidad de clima que por ejemplo si nos centramos en pH estamos hablando de 0,003 recuerden nuevamente que el pH es una escala logarítmica por ejemplo en alcalinidad necesitamos una precisión de 2 micromoles si nos movemos en la calidad tiempo weather esa precisión rebaja en pH estamos hablando de 0,02 en lugar de 0,003 en alcalinidad o en carbón inorgánico disuelto estamos hablando de 10 micromolar en vez de 2 eso implica efectos de inversión y a efectos de planificación científica que los gastos relacionados son menores digamos que ya tienen ustedes sus datos que han colectado y quieren enviarlos para cumplir con ese objetivo 14.3 de Naciones Unidas entonces donde enviarlos depende de en qué país ustedes se encuentran trabajando por ejemplo en mi caso que trabajo en Estados Unidos a mí la agencia que financia mi trabajo me obliga a enviarlo al Centro Nacional de Datos Medioambientales que se conoce como NCEI esto es la ventaja de enviarlo a estos centros es que cada cada grupo de datos que yo envío queda archivado de manera permanente con un identificador propio que es equivalente a una cita de un artículo de manera que cualquier persona que utilice estos datos puede citar nuestro trabajo y referenciar el trabajo que nosotros hicimos ustedes deberán averiguar cuál es el centro nacional al que ustedes deben enviarlo si no tienen un centro nacional establecido pueden enviarlo a la Comisión Intergobernamental Oceanográfica de la UNESCO que tiene una página web específica donde se pueden enviar estos datos en esa página web ustedes pueden crear un usuario y pueden enviar los datos que quedarán referenciados disponibles para Naciones Unidas y para cualquier científico y almacenados de manera permanente una cosa que tienen ustedes que tener en cuenta es que cuando ustedes hagan ese envío deben incluir no solo sus datos si ustedes han medido pH y alcalinidad no basta con que pongan mi valor de pH 8.3 mi alcalinidad 2300 sino que asociado a eso debe ir un archivo de metadatos esos metadatos son fundamentales y es un archivo en el que ustedes van a decir con qué aparato lo midieron con qué precisión qué material de referencia utilizaron a qué temperatura lo han medido en qué fecha y todos esos datos que serán necesarios para que dentro de 30 años o 40 o 50 los investigadores que vengan detrás de nosotros puedan utilizar sus datos y decir ah si volvemos un poco al ejemplo del termómetro ah utilizaron este tipo de termómetro que tenía esta precisión de manera que yo sé qué fiabilidad tienen estos datos de acuerdo es importante porque solo porque sus datos sean menos precisos no son menos valiosos solo necesitamos saber el rango de incertidumbre en el que nos movemos y con esto ya cedo la palabra al siguiente a mi siguiente colega y si tienen preguntas las responderé me imagino al final de la presentación muchas gracias césar no te estamos escuchando bueno muchas gracias a la doctora leticia importante información que nos que nos nos entrega la importancia de medir con la calidad requerida y de acuerdo a la pregunta de investigación que se tiene y y no menos importante que es el reporte verdad el reporte de estos datos abiertos y con una metadata establecida muchísimas gracias nuestro siguiente panelista el doctor martín hernández ayón que nos va a hablar sobre variabilidad natural de ph en zonas costeras el reto para entender la acidificación de los océanos doctor martín bienvenido tú me avisas César si estás viendo ya la presentación por favor sí señor excelente aquí vamos a continuar con esta secuencia en la cual acabamos de ver por un lado el hecho de la definición de la lo que es la acidificación y ahorita nos acaban de explicar el cómo debemos de medir aquí siguiendo con esta esta historia les voy a comentar que uno de los grandes retos que tenemos es estudiar la parte costera los informes de donde ha salido esta información en relación a la acidificación principalmente viene de vamos a decir de los grandes océanos en el mundo existen pocos sitios hay muchas mediciones en la parte oceánica pero hay pocos sitios donde se han hecho realmente serie de tiempo que han mostrado justamente esta absorción de CO2 de la que explicaba con CESAR al principio y que está en lo que es el control de calidad más alto que explicaba hace un momentito Leticia ustedes pueden ver en esta gráfica que está aquí podemos ver justamente la disminución del pH y que es interesante ver que en 30 años la disminución es de 0.05 unidades entonces aquí se une muy bien lo que explicaba Leti en relación a que se ocupan instrumentos de alta resolución con poca incertidumbre que nos permita ver justamente este efecto de la absorción de CO2 antropogénico en lo que es la parte del océano pero en la parte costera tenemos todo un gran reto si bien es cierto nos explicaban que podemos tener equipos menos costosos se hablaba de una resolución de pH de 0.02 unidades de menos 10 micromolar en alcalinidad en CO2 total en menos 10 microatmósferas para el caso del PCO2 tenemos que entender de alguna manera lo que implica los retos en la parte de la zona costera entonces vamos a ver por ejemplo un caso muy particular este trabajo me gusta vamos a decir de 2011 pero es interesante porque lo que hicieron fue la doctora Gretchen fue instalar sensores de pH con temperatura en diferentes localidades el océano la parte en el polo sur en zonas costeras en la parte de California donde hay grandes cambios ellas vienen acá de Santa Bárbara entonces no es raro ver varias mediciones en lo que tienen que ver las costas de California pero lo agarró para contrastar justamente con esta idea de mostrar la alta variabilidad porque aquí lo que tenemos que tener en cuenta es esto es ¿cómo entiendo que está bajando el pH con pocas unidades que se espera que baje en .04 unidades en 2100 ¿cómo entender una zona costera? y esos son de los grandes retos entonces aquí es algo que tenemos como tarea todos los estudiosos de este campo porque ahí están las pesquerías tenemos los organismos calcificadores nos hablaban ahorita justamente que la disponibilidad del león carbonato es parte del problema y que tenemos que estarlo entendiendo en relación a las absorciones que tenemos en el medio marino de los usuarios de los ecosistemas entonces miren aquí son mediciones de 30 días lo que estamos viendo es un contraste de 30 días de lo que es mediciones de pH en el océano mediciones también en el océano en la parte de la Antártica podemos ver que la variabilidad no es muy grande o sea vean la escala va de 7 a 8.4 en todo va a estar en este caso pero vemos que en 30 días en realidad no vemos una variabilidad diaria por ejemplo aquí en la parte del océano pero con los años con 30 datos de mediciones lo que se puede ver es justamente cómo va disminuyendo esa tendencia que en 30 días no se observa absolutamente nada ningún cambio pero qué va pasando en zonas costeras donde no ocupamos instrumentos de alta resolución y la respuesta es justamente porque tenemos una alta variabilidad aquí ya tenemos zonas de surgencia que la presentan en varias costas donde tenemos la combinación de los vientos que favorecen en conjunto con Ekman aquí hay un abordamiento de agua subsuperficial hacia la superficie y vemos ya los cambios cómo empiezan a ser mayores a 0.3 unidades que otra vez a 2.100 hablaba de 0.4 unidades de pH aquí ya lo podemos ver en ambientes naturales los cambios los tenemos naturalmente ocurridos simplemente porque tenemos aguas que tienen materia orgánica oxidada que liberan CO2 y entonces en 30 días aquí al igual que el océano comparen pueden ver cambios muy claros en lo que son las mediciones en la parte costera entonces aquí tenemos urgencias tenemos estuarios vamos a ver otro tipo de ambientes que son zonas arrecifales podemos ver la variabilidad diaria Orión nos va a explicar más de la dinámica en ese tipo de ambientes es solamente un ejemplo zonas de macroalgas podemos ver cambios muy muy claros y no se diga zonas que tienen que ver por ejemplo con ventilas hidrotermales donde podemos ver cambios mucho mayores que ya casi abarcan los rangos de toda una unidad de pH entonces esto es lo que ocurre en zonas costeras aquellos que estamos estudiando en la resolución que ahorita nos explicaba Leti que no se requiere grandes instrumentos pues tenemos este reto porque entonces aquí como como entendemos la acidificación los datos de zonas oceánicas nos están indicando que van disminuyendo lentamente provocado por el humano en contraste con ambientes donde la variabilidad natural por sí misma es mucho mayor que esa señal entonces por un lado entonces entendemos por qué no ocupamos instrumentos con alta resolución para empezar pero que lo que sí nos queda claro es que aquí tenemos que tener mediciones mucho más largas series de tiempo más largas parecidas a las del océano de 30 años que nos permitan ver los efectos que tenemos para entender entonces aquí podemos de alguna manera resaltar que de acuerdo a lo que acabamos de ver aquí la dinámica de lo que es la acidificación es no lineal son sistemas donde las zonas costeras tienen alta variabilidad su dinámica es distinta tenemos al humano aledaño que afecta modifica está provocando cambios en los ecosistemas y tenemos organismos que les gusta el CO2 y otros organismos que los disuelve el CO2 cuando baja los calcificadores se puede considerar como los perdedores pero hay especies de fitoplancton que les encanta el CO2 usted puede hacer cultivo de microalgas que no son calcificadoras y ya son felices si los bajas a un pH de 7 pero hay perdedores todos aquellos los calcificadores entonces cuando cuando lo vemos desde esa perspectiva entendemos por qué es una dinámica no lineal porque hay modificaciones en los ecosistemas que nos provoca cambios también y que nos puede modificar la ecología completa en un ambiente entonces cuando cambia esto podemos entender que entonces hay organismos mayores que también se ven afectados entonces tenemos cambios diarios ahorita lo veíamos en 30 días de medición en una zona arrecifal en una zona estuarina en una zona de surgencias costeras y también tenemos cambios estacionales entonces es complicado hablar de que sea predecible aquí tenemos esta imagen que me gusta tomar porque aquí muestra lo que había antes la atmósfera tenía antes del antropoceno es decir que no habíamos emitido tenemos una cierta baja concentración de CO2 en la atmósfera César ahorita ya nos mostraba que anda alrededor de 417 micro atmósferas fíjese ya aquí andamos ya duplicando la concentración en la atmósfera entonces esa concentración se absorbe en el océano la absorbe y las urgencias por ejemplo costeras el ejemplo que yo les ponía pues transportaban de manera natural aguas superficiales a la plataforma y no había un efecto lo que está en rojo es el agua que aquí en California en nuestras costas ya se considera como de el límite vamos a decir donde el valor por debajo de ese ya se considera que puede generar disolución donde en ese valor por debajo de este valor de 7.7 ya hay muy poquito carbonato y eso y afecta a los calcificadores valores como estos ya está generando mortalidad en los sustricultivos que están generándose como como fuente de economía alta aquí en California entonces aquí lo que está pasando es que ante la absorción de CO2 lo que está generando esto que estaba en rojo ahora está más cerca de la superficie aquí en California tenemos esas urgencias que ahora bombean agua de 200 metros en la parte norte ya por las costas cerca de Washington aquí tenemos el bombeo más o menos de 100 metros de profundidad entonces ya bombea esta agua que estaba en rojo imaginando que es el agua que tiene valores de 7.7 a la superficie y ya la tenemos en la plataforma entonces ese tipo de situaciones son las que son complicadas porque estamos acelerando se está haciendo como una combinación de un proceso de contaminación antropogénica en los grandes océanos pero que en conjunto con cosas como eventos de procesos físicos como las urgencias ya bombean esa agua de alta profundidad hacia la plataforma ya tenemos efectos entonces aquí está la parte de la costa con cambios muy grandes midiendo con instrumentos como los que nos estaba explicando Leticia hace un momento pero ya viendo efectos en la parte costera nosotros tenemos una serie de tiempo con datos nos hubiera encantado ya tenerlos que continuaran porque es costoso mantener una estación de monitoreo costero y lo que podemos ver aquí son cambios de surgencias o sea los picos que ustedes están viendo aquí por ejemplo en la parte de salinidad en oxígeno son picos en carbón inurránico disuelto y lo que es la disponibilidad de carbonato son las condiciones de surgencia justamente y vemos que no todas son iguales entonces hablamos justamente de que en la parte temporal en un mismo sitio donde se ha identificado condiciones de pH en bajo de poco carbonato eventualmente tenemos condiciones como las que están aquí en azul que tenemos aguas distintas que nos llegan y que llegan con menor salinidad y que nos llegan con una mayor concentración de oxígeno y que llegan con valor de pH más alto entonces tenemos una variabilidad que debemos de entender los que estamos estudiando la parte costera con series de tiempo más largas que nos permiten identificar en cada país si tenemos y cómo lo tenemos el efecto de la acidificación en la parte costera es un trabajo de Norma Oliva que simplemente hizo un análisis usando un algoritmo empírico calibrado con datos de la región de Imeco Cal de todos los años desde el año 2000 al 2016 y lo que vemos aquí en colores básicamente representa profundidad a la cual vamos a decirlo así ya se encuentra a valor de 7.7 entonces en rojo podemos ver que es la zona más profundas alrededor de los de los 250 metros aquí tenemos de lo que es la costa a la parte más oceánica es decir que aquí donde dice 30 tenemos la parte costera y podemos ver que es donde están los que representan menores a los 50 metros es decir que en la parte costera es donde tenemos las urgencias bombeando estacionalmente pero que bombean esos valores de 7.7 y lo podemos ver que están muy cercanos a la plataforma entonces podemos ver que hay efectos distintos en los diferentes meses diferentes años que están cambiando en función de la oceanografía general y esto es todo un reto que tenemos los estudiosos de la parte de la química del carbono en los océanos allá aledaño a la costa donde veíamos los valores más azules pues es donde están los criaderos de oceanes es donde los acuacultores bombean sus aguas y donde antes bombeaban esas aguas de surgencia que se ve aquí en azul que no tengan ningún problema estaban por arriba de 7.7 tenían el suficiente carbonato y las larvitas de ostión aquí en las pozas en los cultivos calcificaban y formaban su conchita de manera natural sin morir de manera saludable ahorita lo que está ocurriendo es que llegan a estas aguas que están aquí como en café representando las aguas de menor pH de 7.7 que son bombeadas entonces ahorita los acuacultores están teniendo que poner sensores que detecten sensores de alerta sistemas de alerta que detecten estas aguas que se le dice en el gremio como aguas corrosivas que quiere decir básicamente que disuelven el carbonato y que no son óptimas y que generan alta mortalidad de larvas y que generan pérdidas económicas a los acuacultores entonces ahorita los acuacultores ven ese tipo de agua detienen el sistema o simplemente lo que están haciendo ya también es invertirle ponerle carbonato al agua para poder incrementar su pH entonces en las costas eso es un ejemplo simplemente se ha tenido que entender que tenemos que uno monitorear dos es necesario medir ciertamente con los controles de calidad que nos explicaba justamente Leti y tenemos que tener especial atención en todo aquello que genera variabilidad nosotros en condiciones de la niña no es un buen momento justamente para los acuacultores porque bombean aguas más profundas en condiciones de niño tenemos lo opuesto pero tenemos baja productividad primaria entonces ya no sabe uno por dónde en una o en otra recta entonces las condiciones de estudios de los efectos estacionales de los efectos interanuales en combinación con las urgencias y el que seguimos emitiendo pues no estamos haciendo nada que ayude en este aspecto hemos aprendido que tenemos que estar monitoreando y tenemos que apoyar de alguna manera a los acuacultores para tomar medidas entonces aquí el reto en la parte costera estamos entendiendo lo que se veía desde el inicio con César las emisiones de CO2 que seguimos emitiendo y que que en los cambios de la química de los océanos hay respuestas biológicas de los organismos y tenemos que generar observaciones aquí es donde entra y invito a los estudiosos aquí están los químicos estudiando los estudiosos del medio ambiente los ecólogos ambientales acá tenemos a los biólogos se requiere su importancia es muy necesaria entender cómo la química que está cambiando producto de las emisiones tiene efectos en los organismos entonces se requieren observaciones porque ambas químicas y observaciones biológicas nos van a generar finalmente determinar evaluar tener una idea de lo que lo que está afectando la parte de los cambios ecológicos porque con esta información podemos finalmente empezar a generar algunos sistemas de predicción y darle respuestas a la parte de la sociedad de cómo está afectando esto entonces es un camino larguito pero un camino que se tiene que hacer en equipo sin duda entonces ¿por qué estudiar cada nación debe estudiar esto? bueno la verdad es que geográficamente cada quien tiene su sonografía Colombia tiene su propia sonografía y una combinación interesante porque tiene aguas en el Atlántico y aguas en el Pacífico tiene la zona mínima de oxígeno y aguas donde están llegando ahorita cambios muy claros como lo estamos sufriendo en la parte del Atlántico en el Golfo de México también las aguas caribeñas tienen cambios también que están sufriendo también entonces cada país cada zona costera tiene experimentan de manera distintas los efectos de acidificación y si esto lo aderezamos de que está el humano que le gusta vivir en la parte costera entonces se vuelve todo un reto estudiar y aquí dependemos sin duda de un papel importante de la comunidad científica para dar aportes en la información entonces yo con esto me despido y quedaré pendientes a sus posibles preguntas gracias bueno quiero agradecer a la intervención del doctor Martín y el reto que nos indica que tenemos quienes medimos a nivel de zonas costeras verdad y también pues agregar que cuando medimos en zonas costeras pues requerimos medición de otros parámetros que nos sirvan para entender dichas variabilidades nuestro siguiente panelista la doctora la doctora Iris Hendrix con con su charla que va a ser sobre vegetación marina en la mitigación de la significación de los océanos doctora Iris sí hola veis mi pantalla no señora en este momento no vale voy a probar otra vez vale ahora sí la vemos muy bien pues yo quiero quedarnos un poco en la zona costera que es muy que es una zona muy interesante por la variabilidad de pH y quiero enfocarme un poco en el papel de la vegetación en la mitigación de la acidificación y las interacciones entre los macrófitos en la zona costera y la bueno la dinámica de dióxido de carbono este gráfico ya habéis visto yo creo que ya tres veces es porque es un gráfico muy importante en que vemos que está subiendo el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera y también en las aguas y que está bajando el pH y a qué quiero llamar la atención aquí a la variabilidad sobre todo del señal de dióxido de carbono en el agua y aquí vemos otra serie costera bueno oceánica realmente donde vemos en una escala más pequeña de tres años las fluctuaciones de dióxido de carbono en el agua y esta serie ya está corregida por la temperatura y vemos que hay una fluctuación que está causada entre otras causas por el metabolismo bueno la producción primaria del fitoplancton en el océano si vemos otra vez hay un poco de repetición pero yo creo que es importante hablarlo bien desde el principio si vemos otra vez este dibujo donde vemos las fuentes y los sumideros de dióxido de carbono vemos que una de las fuentes son las forestas terrestres y también al océano y también como en los como en los bosques el océano está recogiendo dióxido de carbono también por una acción de producción primaria y esto y si vemos lo podemos ver aquí en parte está responsable en parte digo la bomba biológica que extrae nutrientes y dióxido de carbono de las superficies del océano para transportarlo como materia orgánica y oxígeno al océano profundo es un ciclo puede ser reciclado por bacterias y su plancton y volver al ciclo pero cuando desaparecen en los océanos se quita por largo temporada de este ciclo pues esto está debido a la fotosíntesis del fitoplancton el fitoplancton usa los nutrientes disueltos y el dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno en material orgánico y crecer pues aquí lo vemos en más detalle y con el transporte desaparece el ciclo está reciclado pues los macrófitos marinas la vegetación bentónica hace un proceso más o menos similar que también usa el dióxido de carbono para producir tejido para crecer pero hace otra cosa más la vegetación costera son ingenieros de los ecosistemas y qué quiere decir esto que con su estructura física están puestos en la columna de agua y están modificando los corrientes que existen en el agua pues está interviniendo en la hidrodinámica cerca del suelo y esto causa que cuando hay partículas en esta columna de agua que están arrastrando por los corrientes que como disminuye las corrientes en el dócil de los macrófitos retiene partículas y así puede enterrar partículas que son material orgánico también por su producción primaria por su crecimiento su fotosíntesis usa dióxido carbono de noche de día y nutrientes y libera oxígeno pues eso es un servicio ecosistémico porque oxigena las aguas y otro servicio ecosistémico es la retención de partículas porque causa que las aguas son menos cargadas de partículas y menos turbios pues de noche este proceso se convierte y la vegetación libera dióxido de carbono pues no es un no solo es un sumidero de carbono de noche lo libera también y como los macrófitos marinas crecen tienen un crecimiento vertical son capaces de enterrar su producción primaria sus estructuras y los partículas que capturan y almacenarlo y luego voy a hablar un poquito más de este proceso pues como lo vemos en la escala de cosas Martín ya ha hablado un poco de la variabilidad de pH en regiones costeros y en este gráfico vemos en el eje X vemos la distancia de la escala espacial y en el Y la escala temporal pues vemos procesos que intervienen que cambian y causan variabilidad en el pH como la acidificación es un proceso en escalos muy largos y tanto de espaciales tanto de distancias que de tiempo luego hay procesos regionales como por ejemplo las aguas residuales y la circulación de agua que es más a nivel de ecosistema y a nivel de hábitat a nivel aún más pequeño vemos este proceso de metabolismo de la vegetación marina y vemos también que estos procesos en escalos diferentes llevan a cambios y variabilidad diferente la acidificación de los océanos cambia el pH con unidades muy pequeñitos ya lo han hablado mis compañeros por año pero es un proceso bueno bastante lineal causado por el aumento de dióxido de carbono y que está bajando continuamente mientras la variabilidad diurno que causa el hábitat como vegetación costera puede causar cambios en pH variabilidad de pH en escalas de 0.2 unidades de pH por día pues son unidades muy grandes y causa mucha variabilidad en las observaciones que tenemos y aquí tengo un gráfico que está grabado con un sensor de pH que está puesto en el suelo en una pradera marina y aquí vemos en azul vemos el señal en la columna de agua de pH y en verde vemos el señal dentro del docel dentro de la pradera y vemos que las fluctuaciones en pH son mucho más grandes en la pradera que justo encima hay transporte lateral tanto que vertical de agua oxigenada y bajo en dióxido de carbono a la columna de agua pues el señal no es recto no es completamente estable pero vemos que está causado por el metabolismo por la producción de oxígeno y el consumo de dióxido de carbono de la planta y aquí en este gráfico vemos en amarillo los aros flechas amarillos son denotan periodos con luz de día en que sube el pH y los periodos en gris son los periodos de noche en que baja el pH porque como he dicho anteriormente durante la noche la vegetación no está produciendo oxígeno no está consumiendo dióxido de carbono pero está respirando y por esto baja otra vez el pH pues está causando una variabilidad dentro del docel que es importante por los organismos que viven allí y por la variabilidad del pH en las zonas costeras estoy en un ejemplo de una pradera de fanorógamos que son plantas las plantas marinas pero también hay por ejemplo en las regiones árticos hay biomasa de macrófitas muy muy grandes y esto es una foto de mis compañeros que han ido al ártico para estudiar el kelp y se ve que está tan largo que tres de mis compañeros pues son es vegetación muy grande que tiene un superficie muy grande que es capaz de producir mucho oxígeno y usar mucho carbono y como sabemos que las temperaturas están subiendo estas algas son capaces ahora de emigrar en dirección al norte pues habrá más superficie cubierta por estas algas pues podemos ver más variabilidad de pH en estas zonas costeras que a donde emigran y esto es un ejemplo que pasa por ejemplo en el ártico cuando hay 24 horas luz pues como he demostrado hay como la vegetación por su metabolismo baja el pH de noche y lo sube de día pues si miramos en las regiones árticas donde hay 24 horas de luz en el gráfico aquí abajo en amarillo vemos los niveles de luz pues realmente no son 24 horas de luz continua son intensidades más altas durante el día y más bajas durante la noche pero realmente para humanos para el ojo humano nunca cae a la noche pues la cantidad de luz que reciben estos organismos es mucho más grande que en otras regiones y lo que vemos aquí en rojo es que el pendiente de pH está subiendo en este periodo es un periodo de algunos días y que significa que los que los macrófitos son capaces de de usar más carbono que que respiran de noche pues están teniendo un efecto muy grande en este en este entorno y puedes decir y que va a pasar en el futuro porque habrá un aumento de dióxido de carbono seguramente estos macrófitos van a ser capaces de consumirlo y sacarlo de la columna de agua pues esto no es tan seguro si vemos las evidencias por ejemplo metanálisis que está hecho en 2013 pues seguramente que hay más evidencia y hay que hay que actualizarlo pero si si vemos la evidencia de todos los estudios que había disponible en este momento en fotosíntesis un metanálisis mira el efecto de un control en comparación con un tratamiento y el tratamiento en este caso es acidificación de los océanos pues son experimentos son experimentos no siempre está hecho en el campo hay limitaciones pero podemos decir que si el resultado es positivo significa que un aumento del dióxido de carbono en el experimento ha tenido un efecto positivo sobre el proceso que miramos si es negativo esto la acidificación ha tenido un efecto negativo y lo que vemos aquí en este gráfico si enfocamos en la fotosíntesis es que no vemos un efecto de la acidificación de los océanos en la fotosíntesis y aquí el 82 significa que en este estudio han compilado 82 bueno estudios que pueden ser artículos con varios respuestas pues son cada uno es un estudio que ha mirado el efecto de la acidificación en este proceso de fotosíntesis y no vemos un efecto positivo del aumento de fotosíntesis y encima en los algas calcificantes como vemos en este gráfico al lado izquierdo hay un efecto muy negativo y esto seguramente es porque las algas calcificantes necesitan como ya han contado mis compañeros el calcio carbonato para construir sus esqueletos y esto será menos disponible pues no es tan seguro que los macrófitos marinos puedan aprovechar el aumento de CO2 en el futuro pues si miramos cómo va a cambiar su efecto de sumidio de carbono y influencia en la variabilidad de pH por producción primaria en el futuro vemos que los mínimos diarios de pH porque hemos visto que de noche respiran y producen dióxido de carbono mientras de día lo consumen y lo que vemos es que el carbono respiratorio va a aumentar mucho más que el efecto positivo durante el día pues vemos que los mínimos van a bajar más mientras los máximos no van a bajar tanto de día que significa que habrá una ventana en que la media de pH durante el día está por encima de un umbral va a ser más pequeña que antes y esto podría tener consecuencias por posibles organismos calcificantes que viven en los docenes de los macrófitos que podrían aprovechar de los pH subidos durante el día para no tener tanto gasto energético en calcificar pues es una teoría y vemos que como habrá los mínimos más 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 grandes que los máximos vemos que habrá más variabilidad de pH en la columna de agua causado por la vegetación pero sobre todo que los mínimos van a bajar pues esto es en escala corto si hablamos de escalas más largas que va a pasar en el futuro que hacen la vegetación marina pues la vegetación marina puede almacenar este carbono que produce por producción primaria y que captura por retención de partículas por abajo de las praderas o en el caso de manglar es por debajo de las estructuras y en las marismas también puede sobre todo los marismas como como hay agua intramarial que entra que está muy cargado de partículas retiene mucho partículas y puede esto lo puede almacenar por abajo de las marismas por abajo de las estructuras y eso se llama carbono azul no por el color pero porque es carbono fijado y almacenado por por vegetación marina y esto solo puede ser carbono azul si lo almacena por un tiempo muy largo pues hay muchos hay mucha vegetación costiera aquí vemos un mapa donde vemos que las marismas sobre todo están en en sitios templadas los manglares en sitios tropicales y las plantas marinas los fanerógamos un poco por todo pues hay mucha vegetación costiera capaz de fijar carbono y almacenarlo puedes preguntar pero cuánto carbono puede acumular por debajo de una pradera por ejemplo y esto se llama stock el carbono acumulado por debajo de la vegetación pues si vemos esta foto a la izquierda hay como lo que se llama una recife de posidonia oceánica que es una planta marina que crece sobre todo solo en el mediterráneo y puede formar arrecifes de más o menos tres metros de altura y al lado derecha aquí vemos una imagen de arrecifes de corrales que tiene más o menos diez metros de altura pues no son tan altos que estructuras de arrecifes de corrales pero sí que pueden crecer bastante puede acumular mucho carbono por debajo de sus estructuras y aquí claro no todas las especies tienen la misma capacidad de acumular carbono por debajo de las praderas en el caso de fanarógamas de plantas marinas depende mucho de la especie y donde vive porque hay diferencias en la capacidad fotosintética en la temperatura de agua sí que influye también hay influencia de estacionalidad que no es lo mismo en áreas templadas que en áreas tropicales a veces hay muchas aportaciones de nutrientes a veces poco también necesitan luz para crecer etcétera etcétera y luego hay diferencias en la capacidad de captura de partículas por ejemplo las plantas más grandes podrían capturar retener más partículas mientras los pequeños tendrían menos capacidad pero toda esta producción primaria de la planta misma y la retención de partículas puede ser almacenado por abajo de las estructuras y me puedes preguntar pero si no hay vegetación también podría haber retención de partículas ¿no? pues sí pero no tanto como cuando hay una pradera presente una pradera o marisma o manglares porque estas estructuras el hecho que hay una barrera física en el agua y sobre todo el hecho que son flexibles que atenúan el oleaje y capturan las partículas que hay en estas corrientes causa que hay mucho más material orgánico almacenado por abajo de las praderas que en sitios que no tiene vegetación presente pues si comparamos el carbono azul versus el carbono almacenado por ejemplo por abajo en bosque ¿cómo se compara? hay más o menos carbono almacenado en estos en estos hábitats pues bueno adivina hay mucho más secuestro de carbono en vegetación marina que en vegetación terrestre pero este gráfico solo demuestra el secuestro de carbono pues es el carbono capturado por este hábitat por año que no quiere decir que el stock lo que hay presente para mucho tiempo también es tan alto porque depende de mucho de destrucción de hábitat de fragmentación en el caso de marismas como capturan tantas partículas elevan el terreno y ya no llega el agua y entonces dejan de almacenar más carbono pero espero que os pueda convencer que el carbono azul es un es un sumidero que la vegetación marina es un sumidero de carbono y que el secuestro de carbono de este tipo de vegetación es muy importante también comparado con con el terrestre pues ¿qué es el valor del carbono azul? pues hay esquemas de de carbono en el ámbito terrestre donde donde se puede compensar por el carbono generado pues en el carbono azul todavía está en la infancia muchos esquemas son voluntarios puedes calcular cuánto cuánto carbono podrías compensar y mitigar conservando hábitat marino pero sobre todo es voluntario y hay un esquema que se llama RED que es de la reducción de emisiones por deforestación en el ámbito terrestre donde intentan conservar áreas vegetadas para para conservar el carbono almacenado abajo pues yo diría BLUE podría ser el nuevo RED porque creo que espero que os he convencido que hay mucho carbono secuestrado y almacenado por debajo de esta vegetación y lo que tenemos que hacer es trabajar en conservar los hábitats marinos y reducir las emisiones reduciendo la destrucción de hábitats de vegetación marina y conservarlo y mejorar también las reservas y llevar un manejo sostenible de la vegetación costera bueno espero que que os haya convencido y más o menos ha acabado muchas gracias bueno muchas gracias a la doctora iris muy interesante la información la vegetación costera como ingenieros de los ecosistemas una frase que nos queda el día de hoy y la variabilidad del ph en una pradera de pasto que puede alcanzar hasta .2 unidades de ph que es un valor alto para los que trabajamos en este tema de acidificación de océanos y finalmente pues el carbono azul como un mecanismo de compensación muchas gracias por su apoyo y le doy la palabra al doctor Orión quien nos va a colaborar con la presentación efectos acidificación de océanos en ecosistemas marinos coralinos perdón doctor Orión gracias César ok un segundito bueno aprovecho para que invitarlos a que dejen sus preguntas en el chat de facebook live del instituto ya tenemos al doctor Orión hola si gracias por invitarme César y gracias Isabela por hacer todos los ajustes de esta reunión se siente raro estar así de lejos es mejor ver cara a cara pero esperemos que ya pronto cuando César me invitó a dar una plática me dijo sobre los efectos de la acidificación en ecosistemas coralinos y yo dije si claro me apunto ya después de recordar y pensar un poquito dije no esto es un mundo de información de un chorro de grupos trabajando en el mismo tema con el mismo enfoque en tantos compartimientos y en tantas relaciones entre pequeñas y grandes a escalas milimétricas a escalas globales dije ups voy a tener que hacer un reajuste de mi plan para que me ajuste a los 10 minutos entonces en vez de eso me planteo darles un tratar de dejar este mensaje este sería el mensaje que quisiera dejarles al final que la acidificación si tiene repercusiones sobre los arrecitos coralinos les voy a dar algunos bullet o algunas notas sobre para convencerlos de este tema pero aparte de que no nomás es en un compartimento que normalmente vemos en los papers más renombrados sino que hay un chorro de procesos en los que la acidificación los afecta y los afecta potencialmente a diferentes escalas espaciales y temporales entonces realmente es un poquito más complejo y las afectaciones son a veces más profundas que no alcanzamos a comprender todavía entonces la plática tiene por objetivo dar este panorama grande para que aquellos que trabajan en una fracción de todo este esquema como nosotros y en el laboratorio de la UADC hay mucha gente trabajando en muchísimos otros procesos que están ocurriendo tratando de armar un rompecabezas es imposible no alcanza la vida para hacer todo bien antes de eso yo creo que hay que marcar una cerca y decir bueno que es una recita para eso yo creo que es muy importante porque tiene muchas repercusiones ahorita hay dos buenas definiciones desde un punto de vista geológico donde se consideran estructuras que longevas no organismos sino estructuras que pueden acumular carbonato de calcio así en forma del gis que nosotros conocemos no sé si los más jóvenes lo conocen ese gis es carbonato de cal bueno es un carbonato de calcio que lo forman los corales y lo van acumulando por miles de años tanto así que puedes ver algunas estructuras de hecho las estructuras biogénicas formadas por la biología más grandes del mundo se pueden ver desde el espacio como sería la gran barrera de coral en Australia esa la puedes ver en Google ahorita y va a estar ahí y lleva miles de años y es el proceso de un chorro de capas que se fueron acumulando desde un punto de vista geológico eso sería una recifera ahora viene la otra parte contrastante en el ahorita y en el aquí y el ahora ¿qué hay? eso sería el punto de vista ecológico que dice ¿sabes qué? una recifera no nomás es todo lo que acumula el carbonato sino todas las interacciones que hay entre los organismos y su ambiente entonces un punto un punto de vista más holístico y eso pero es inmediato los dos se complementan totalmente son diferentes opiniones totalmente la acidificación de aspecto distinto totalmente sin embargo esas dos definiciones tienen un factor común los grupos de corales varias especies que cambia dependiendo del tipo de mar o diferente de región y otro grupo que son las algas coralinas clasificadoras esas algas coralinas recientemente se le han dado el auge que deberían haber tenido desde el principio pero nadie los volteó vamos a ver por un detalle que ahorita les voy a comentar esto cuando nosotros vemos una recifa y nos imaginamos eso es la imagen perfecta para definir eso donde quiero estar separado ahí viendo la intensidad ¿no? de la biodiversidad y la belleza y todo eso esos son realmente bienes y servicios ecosistémicos uno de ellos donde esos ecosistemas nos brinden un chorro de muchos bienes perdón por ejemplo cosas tangibles que podemos obtener directamente como peces para comer o gente que obtenía de ahí material para construcción y hay otras otras cosas intangibles que requieren un poquito más de destreza para detectarlas y cuantificarlas que somos servicios ecosistémicos algunos de ellos es que es la productividad biológica que se presenta ahí afecta en muchas partes cercanas a esa región otro es que se ha considerado que hay otras especies que ahí viven toda su vida o una parte de ella y son nicho para algún otro es que a veces hay tantas especies que se vuelven fuente de especies o de propágulos de poblaciones a otros lugares que serán los hot dogs y otro factor intrínseco en esos lugares es el turismo sitio que descubren sitio que se vuelve turístico y es que es importante eso le da dos importancias para nosotros la parte ambiental de los servicios ecosistémicos y eso tratando de balancearlo con los importancia económica y todo esto tiene muchas implicaciones desde su definición hasta quién está viviendo ahí por ejemplo ese peso esos corales y tiene que ver con las estrategias que se toman para la conservación estos son el nombre técnico es políticas públicas para agrupar un biombo de protección de conservación para eso ya sea defendiendo de la escala alguna especie o algún sitio como un área natural protegida o algún proceso como algún corredor biológico todo eso trata de protegerlos pero hay amenazas que se salen de las manos como comentó Martín como comentó la doctora Hendrix se salen de las manos porque son más amplios en escala global donde las repercusiones locales no tienen efecto directo las medidas locales no tienen efecto directo sobre estas grandes amenazas una de ellas es la acidificación Martín y Leti comentaron ya sobre este proceso un segundito este proceso que está aquí hablaron de las interacciones que tiene el sistema del carbonato y como al meterle un poquito más generas perdón este un efecto negativo pero realmente es un proceso de retroalimentación positiva tú le metes y el sistema cambia tarda rato en volver a nivelarse incluso se cree que cientos de años pero el gas que estamos metiendo realmente está cambiando el pH por este elemento y este de aquí el pH del agua algunos de los elementos son usados por la materia orgánica como comentaba la doctora Henders pero algunos de ellos son importantes para otros organismos en este caso los corales donde las reacciones como las llamamos técnicamente son reacciones de precipitación y disolución sin embargo esta ecuación que se ve aquí medio parca y fea está súper compleja y es súper compleja ¿por qué? porque aquí tenemos que hablar de cómo veo un coral y cómo hablo de calcificación este es un coral tú te puedes ahorita salir a bucear bueno ya que vaya la contingencia y vas a ver un coral como estos entonces un suma un pedacito de esto y vas a ver que son cientos de estos pólipos una especie de anémona todas clonadas que viven en contacto con el agua que sería esta parte tienen capas de células que hacen el trabajo de alimentar algunos tienen unos simbiontes que le ayudan a hacer fotosíntesis siendo animales tienen fotosíntesis y esta parte de abajo los codeles hermatíticos esto de aquí es una es la magia donde ocurre la calcificación si hacemos un zoom a este pedacito vamos a ver que esta capa de aquí son células que forman pequeños compartimentos pegado a esta base que va a ser carbonato de calcio sólido este pedacito que está en naranja realmente es acelular no tiene ninguna célula es pura acumulación de líquidos ¿quién hace ese transporte? estas células de aquí estas tienen la capacidad de decir ¿sabes qué? yo voy a dejar de meter estos elementos ¿cuál es? este y este de tal manera que concentre tanto que de manera inorgánica se empiecen a precipitar sales carbonato de calcio ¿en qué forma? en forma de esqueleto entonces realmente los esqueletos se forman de manera inorgánica mediado por una matriz que sería esta esta gel de color naranja que pongo aquí yo pero realmente no está directamente formado por las células sino propicia las condiciones para que se formen ¿cómo lo medimos nosotros? ¿cómo es la calcificación de la que salen en todos los libros en el periódico y eso? realmente lo que estamos tratando de inferir es que no podemos medir esto al día es difícil este porque miren miren en promedio crecen más o menos 5 micras por día es muchísimo muy pequeño lo que sí podemos ver es bueno ¿cuánto crece uno un año? y como no puedo cuantificar tanto uno de estos digo ¿sabes qué? mejor dámelo por área ¿cuántos gramos acumuló por un área determinada que sería esto al año? entonces podemos ver el efecto que tiene la calcificación la calcificación es la magia que se traduce sobre formar los arrecitos de corales eso de la gran barrera realmente sucede que ahorita están micrómetros de corales pegados a su esqueleto formando microcapas día a día durante miles de años eso realmente tiene una afectación directa con amenazas como les comento ahorita algunos impactos y consecuencias aquí este esquema que está bastante claro habla de las amenazas a escalas distintas globales y locales dentro de las globales está la civilización y uno de los efectos que se mantiene y lo reconocen en muchos grupos ya de investigación incluidos todos los que comentaron Martín y Leti es que la tasa de calcificación se va a reducir y va a tener consecuencias como la pérdida de diversidad la pérdida del ambiente la pérdida de otras cosas porque los corales no nomás los esqueletos no nomás son animalitos que crecen cuando tú haces recovecos por todos lados realmente generas muchos para muchas otras sin embargo una forma de ver los corales de otra forma es verlos un poquito como un sistema un poquito más complejo es decir como una serie de flujos y reservorios por ejemplo aquí necesariamente esto que está aquí es el agua de mar embaradero pero ahí todavía no está por ahí César y habla del sistema de los carbonatos en el agua de mar lo que estuvo hablando Martín y Leti que son las partes disueltas en el agua de mar luego viene la parte de los organismos vivos que sería toda esta parte lo que ya está crecido y este pequeño de aquí va a ser un flujo la velocidad con que esos organismos van a ser el proceso que les comenté ahorita que sería la calcificación por tiempo es decir cuánto material del que está aquí lo pueden convertir a su esqueleto por año esto también tiene otro elemento que sería otro reservorio que sería muchísimo carbonato de calcio en sedimentos este coral aquí es muy longevo pero no es eterno ni inmortal lo que le va a pasar en algún momento es que por alguna razón va a morir si no es erosionado se va a mantener y va a formar parte perdón va a formar parte de los sedimentos ya sea como una pieza calcárea o bien como gránulos que formen parte de la arenita blanca esto de aquí si tiene suerte se va a cementar y va a formar una capa completa de carbonato de calcio esa capa completa de carbonato de calcio es la que va a perdurar y va a ser a una escala geológica el registro de que hubo una recife de coral ahí hay algunos en que esto no se forma pero este siempre está ahorita lo que les quiero hablar es dar una introducción un panorama sobre cómo afecta la acidificación oceánica en algunos y qué es lo que nos hace falta ver porque realmente aparte de mostrarles eso realmente quiero mostrarles que hay muchísimos huecos donde tenemos que estudiar dentro del sistema de los carbonatos como hablaron ahorita Martín este cuando tú hablas de acidificación y cambio climático hablas de cambios en el orden de decenas o incluso cientos de años este que sería por ejemplo lo que hemos visto ahorita de CO2 en el agua el cambio en pH en el orden de en la era preindustrial y todo eso se ha inferido sin embargo a veces los cambios en la zona costera son tan amplios y tan grandes que realmente ese cambio que vemos a largo plazo se enmascara con un chorro de otros procesos entonces el pH está cambiando día a día para cambio climático es probable que no lo más probable es que sean procesos de corta duración en contraste con el cambio climático pero que van a meter variabilidad y no te van a dejar ver eso una parte importante es decir si no lo puedo medir es tan fácil entonces para que lo midan aquí la consigna es al revés mide lo mejor que puedas para que después puedas tener un registro largo y poder detectar esos pequeños cambios entonces gran parte del esfuerzo que se hace sobre la acidificación no sánica con respecto al sistema de los carbonatos en la columna es mediciones directas del sistema de los carbonatos para ver esta variabilidad y tratar de ver cuáles son los controles de eso es decir que es lo que está controlando dentro de lo que se han propuesto hasta ahorita está por ejemplo la actividad biológica el efecto de retroalimentación aquí que la calcificación que libera poquito pero también jala mucho del CO2 del agua hacia su esqueleto otros son las masas de procesos físicos perdón que serían todos estos azules como las masas de agua presentes que a veces las masas de agua son realmente parcelas enormes que no se mezclan con otras y tienen propiedades distintas otros son efectos de marea cuando hay lagunas o zonas muy como bahías o bolsitas de bahías de bolsillo y eso donde hay corales realmente las mareas juegan un problema importante todos estos dos realmente pueden llegar a ser el patrón de circulación local o regional estos todos ellos cambian el tiempo de residencia nos dicen cuánto tiempo dura el agua ahí esté ácida o esté óptima para la calcificación y nos dice cuál va a ser el ambiente en el que se están desarrollando no nos dice la acidificación pero sí nos dice cómo es el ambiente y qué tanto estamos lejos del umbral que se espera para eso y otra es la interacción o sea esa es la parte con la que empieza la película aumento de CO2 en el aire y aumento de CO2 en el agua bajo plástico aquí pongo dos gráficas como para nomás hacer un esquema de la variabilidad esa variabilidad estos son en el orden de meses son muchos meses donde medimos es lo grisecito pero a una alta frecuencia cada media hora en un sensor como los que hablaron antes mire cada media hora y se apaga cada media hora durante siete meses en este caso vimos que la la variabilidad era enorme pero aparte de ver este ruido que pasa aquí vimos esta oscilación y esta oscilación realmente no sé qué puede ser resulta que cumple bien con estos con masas de agua patrón de circulación que cambia un tiempo de residencia entonces realmente aquí las edificaciones están mascaradas con un chorro de proceso que mejor sería que poder haber medido todo esto durante un año y poder ver sabes que anualmente esto da una una cresta y un valle y podemos determinar o asumir que probablemente todos los años suceda lo mismo llegar a la generalidad este es otro ejemplo perdón de Gretchen Hoffman y sus colaboradores donde estuvieron en muchas partes del mundo de manera simultánea tengo entendido o recuerdo varios sensores perdón de PH y en este caso nomás presento lo de los arrecis de coral solamente para ver el contraste de la variabilidad aquí la variabilidad es enorme esto es parte en el pacífico mexicano donde las es totalmente cambiante estos son en pequeñas lagunas dentro de la parte tropica cercano al ecuador donde la temperatura no cambia la circulación está regida por uno o dos mazos de agua muy particulares muy constante y vemos que realmente estos cambios responden a lo que hacen los corales y la comunidad de Antón las bacterias de noche respiren y de día supera la producción como habló la doctora Hendrick que cambia el pH en cambio aquí vemos que esa variabilidad se presentaría tal vez 1.5 veces más grande lo que yo sospecho que en Erie y estas variaciones realmente se comen en esta variabilidad pequeña entonces la escala diurna se acopla a la variabilidad de a otras escalas otra parte importante de la acidificación dentro del esquema de los carbonatos en un arrecife de coral es este que habló yo creo que es ahorita de los más estudiados hace poco vi una plática sobre hablaban de que en teoría en cálculo perdón se está sacando que cada día hay un tema nuevo sobre acidificación o algún estudio o hay muchos grupos en este momento haciendo estudios sobre acidificación en corales aquí lo que les quiero comentar es que de todos los estudios que vienen más los que ha habido lo que está saliendo lo que está saliendo es que la sensibilidad de los corales a la acidificación realmente es muy alta muchas especies son sensibles y les afecta negativamente sin embargo hay esperanza porque hay algunos que tienen excepciones esa es la parte ganadora y algunos son los perdedores como decía Martín dentro de los estudios de laboratorio perdón esta sensibilidad en el mejor de los casos se obtiene a partir de estudios de laboratorio estudios controlados como si fueran análisis técnicos donde pones un grupo donde no le haces nada y a los demás les pones gradientes y es que tan mal les va en la calcificación ese elemento que vimos que se mide en el metabolismo y se ha visto que de manera general el efecto de la acidificación sea poco o bajo es decir alto o bajo perdón puede llegar a cambiar entre un 10 y 20% la calcificación disminuirla entonces bueno calcifica menos hace un huesito un esqueleto más ligero no pasa nada resulta que estos de aquí son otros procesos de retroalimentación vamos a decirles así de un sistema donde si tú bajas la dureza de este esta parte erosiva que son las olas golpeándolos o la erosión que son las conchitas que los perforan para para vivir ahí los hacen más frágiles entonces si el organismo realmente está más frágil estos efectos son exacerbados y pueden llegar a afectar a las colonias si no te lo vas a la población entonces la acidificación no pega directo muchas veces sino tiene efectos donde en un segundo o tercer nivel o eslabón suceden cuál es el mecanismo para que la calcificación se reduzca esta parte es como les comenté hace ratito esa pequeña bomba de ese tejido que bombea ese espacio pequeño es metabólico totalmente no es pasivo no concentra tanto y le mete energía para lograrlo que realmente hablan de un desbalanza de energía las repercusiones son enormes si tú cambias el metabolismo de un proceso como a nosotros se nos dice corre 10 kilómetros al día y ahora trata de leer 10 papers y si puedes te reproduces también tiene repercusiones porque el balance de energía o la alocación de energía se va a otros aspectos biológicos entonces realmente para mantener para conservar lo que yo tengo que hacer nosotros por ejemplo mantener nuestro homeostasis diaria nos cuesta mucho pero si quieres hacer eléctrico tienes que hacerlo mejor que eso hace falta definir muchas muchas cosas aunque para decir que hay muchísimo realmente hay que evaluar los efectos los controles de la calcificación de manera natural y bajo experimentos de la aragonita por ejemplo que sería cuánto carbonato en el agua para que se dé esta precipitación de carbonato de calcio dentro del coral la temperatura porque modula todos los organismos invertebrados la adquisición de energía es decir qué come y de qué forma le entra la energía ya sea que coma que coma perdón o bien que haga fotosíntesis como eso y la otra que está surgiendo que es muy llamativa de hecho porque es muy importante es el oxígeno hay que recordar que los corales realmente son animales como ustedes y nosotros y respiran y comen y hacen lo mejor que pueden al día sin embargo hay muchos esfuerzos y tiene varios esfuerzos para evaluar estos efectos estos en fin más estos más estos pero en escala recifal ahorita lo estamos viendo a nivel de especies a nivel de grupos en sistemas controlados todo esto para qué para poder acoplar el balance de los carbonatos que serían estas retroalimentaciones con la química del carbono en el ambiente porque una cosa es el laboratorio y la otra cosa es ver la variabilidad que vemos en la vida natural esta gráfica a mí me gusta mucho porque es el primer metanálisis que hubo fue en el 2013 donde agarraron hoy no recuerdo el número pero varios papers que sacaban estudios controlados de acidificación en corales y vieron que para varias especies se espera que la calcificación por un cambio por unidad de omega aragonita sea de 15% es decir si tú le cambias el pH le cambias el estado de la aragonita como comentaron anteriormente y por cada unidad que tú le bajes que es muchísimo bajas un 15% hay casos en los que esta variabilidad es totalmente llamativa pero hay lugares muy fuertes en cambio hay lugares como esto que les mostré de la polinesia francesa donde esto puede llegar al 1% ahora viene la pregunta ¿quién es más vulnerable el que vive en un ambiente cómodo donde no pasa nada pero que en el orden de cientos de años o decenas de años este puede llegar afectar o bien aquel que está totalmente inmerso en un ambiente distópico donde el pH es bajo y sufre día a día porque la mayoría cambia de cada tres meses realmente es la pregunta del millón ahorita o sea hay especies vulnerables o bien las que están expresadas son el futuro bien otra parte otro compartimento es el carbonato de calcio en organismos vivos esto es muy importante porque es cuántos corales están vivos ahorita y calcificando y esa es una pregunta que se ve así como fácil de abordar es un poco complejo porque tienes que hablar de cómo defines una recita hasta dónde llega el límite cuáles son las especies que dominan cuáles son las que que son potencialmente vulnerables y aquellas que no les va a pasar nada y van a ganar y qué pasa si ganan las que si se quedan las ganadoras realmente es lo que queremos que haya solamente por ejemplo Coca-Cola en vez de que haya toda la diversidad de refrescos que existen es una analogía ¿qué nos hace falta aquí? evaluar el efecto de la desinificación además en modelos claro considerando la composición y la calcificación es decir cada uno tiene su esfuerzo y si le cambia la acidificación tú vas a ver cambios en el pH vas a ver cambios en la calcificación y por lo tanto esta composición quien te vaya quedando como aquellos que se fueron aguantando el embiste de los cambios el cambio climático y todo eso si realmente va a hacer que esto sea suficiente para que almacenemos carbón para que surgan los efectos de bienes y servicios ambientales y también hay que considerar si va a tener un efecto en erosión y en la comunidad porque una cosa es decir pues me quedé con los que aguantaron sería quedarse con pastizales por ejemplo y perder todos los bosques de pino entonces que será lo mejor otra parte de aquí ya para acercarme al final los sedimentos en los carbonatos algo que está totalmente obviado ha habido muchos papers se tomó y se olvidó en otra época pero realmente es muy importante aquí no hay nadie adiós de los corales son corales muertos que dejaron sus restos ahí ya sea en forma de granitos o de piedritas ¿no? este carbonato es soluble realmente si tú le metes bajo pH se va a empezar a disolver como una alcance como nos crezamos pero esto está acoplado a otros procesos bioquímicos como el sistema del CO2 en esas capas y condiciones de agua subsaturada que le llega como el sistema de los carbonatos en la columna aquí una de las ideas si ya tienes mucho en los sedimentos pues se debe servir como un mitigador ¿no? de la acidificación los modelos indican que la superficie del sedimento la velocidad de la reacción más el tipo de reacción que uno hospedaría no alcanza para mitigar esto realmente el cambio por acidificación es mucho más grande el efecto es mucho más grande que para la que el efecto este de mitigación que nos hace falta estudiar por ejemplo si todos los corales se disuelven igual si hay alguna diferencia cuál es si el dominante que dijimos antes realmente va a aportar suficiente al sedimiento cuánto tiempo queda ahí y qué otras especies accesorias nos ayudan a compactar para que se forme la estructura de la reacción de la reacción de la reacción ahorita por el momento no se sabe bien hay algunos que otros artículos donde hablan del efecto de la acidificación a largo plazo en estructuras carbonatadas y es difícil llegarle a esta parte porque este pues cómo estudias algo que dura miles de años o bien cómo estudias el efecto de cuánto crece una recife por día o bien cada 100 años esas preguntas se hacen en función de estas preguntas chicas cosas del corto plazo y tratamos de inferir cosas del largo plazo y como ven está lleno y está plagado de muchas incógnitas esas incógnitas son importantes pero sí representan retos doctor Orión vamos cerrando la ponencia por favor ah ok bueno la idea no era hacer ese corte de una era para que fueras dando poco a poco por finalizar la ponencia pero bueno muchísimas gracias por el importante mensaje sobre los efectos en ecosistemas coralinas y la alerta por las pérdidas de servicios ecosistémicos en la que nos podemos enfrentar verdad pues en nuestros países donde este servicio ecosistémicos aportan un ingreso económico bastante importante asociado al turismo muy bien ahora vamos a pasar a hacer una serie de dar una serie de respuestas a las preguntas que nos han dejado en el en el chat empezamos por el doctor Orión que tiene un compromiso entonces doctor Orión de investigación biológica directamente sobre los corales además de los fisicoquímicos de rigor pueden o deben desarrollarse sobre los corales con el fin de evidenciar la problemática del impacto del pH en estos organismos ok si el reto de la parte de la acidificación y la biología es el efecto en la biología es que puedes medir la parte del sistema de los carbonatos en el agua pero para medir el efecto por ejemplo en un indicador como la calcificación si tienes que tener métodos muy particulares para medirlo ya sea que midas alguna variable del metabolismo del metabolismo o bien que tengas la forma de ver que realmente están teniendo un cambio en tu gradiente esperado es decir es difícil medir la biología pero hay indicadores de procesos que te ayudan lo dejé vago pero realmente tienes que medir algo del metabolismo ya sea registrado en un esqueleto o en el agua el metabolismo del organismo o bien en alguna otra variable que puedas medir gracias doctor Oriol tenemos una segunda pregunta para usted que se sabe de manera general de los umbrales de tolerancia al pH en organismos marinos como corales ah ok si ahorita hay muchos si tú te puedes revisar el tipo de estudios que hay en laboratorio y los de campo y créeme un poco en el resultado porque en campo dicen que no son tan sensibles y los estudios en laboratorio dicen que son altamente sensibles yo creo que todavía estamos escarbándole esa parte hay varios estudios donde hacen estudios de otros estudios para obtener la la respuesta de esos organismos ante estos y marcan un umbral realmente tú puedes decir si baja el pH de 7 a 8 realmente les afecta ha habido casos en que no hay estudios que no hay veces que sí entonces realmente creo que tiene que ver mucho con el umbral que tiene el organismo para soportar eso y tiene que ver eso con el ambiente en el que está acostumbrado pero es un hecho que si tú le bajas el pH a cualquiera este organismo de estos tiene que tener una respuesta lo que sí hace es que invierte mucha energía para tratar de compensarlo la cosa es que a veces no podemos ver la medida exacta del metabolismo para decir eso gracias gracias doctor orión tenemos otra pregunta en nuestro comentarios en el facebook live Ana Verónica de Ecuador nos pregunta pregunta para la doctora Iris invito a que prenda su cámara en estos momentos la consulta es si existe algún índice de almacenamiento de CO2 por especie macrófito bueno sí que existen medidas el problema es que hay mucha literatura suelta cada investigador investiga su área su sitio su macrófito favorito básicamente y sí que hay artículos de compilación de datos que puede comparar especies pero voy a voy a compartir mi pantalla para ilustrar directamente un problema con esto a ver si si lo puedo hacer sí lo veis o todavía no sí señora sí muy bien pues en esta en esta tabla eso es una compilación de diferentes especies en este caso me temo que son mediterráneos es la literatura que tengo más a mano y lo que vemos en la segunda columna es que hay diferentes maneras de medir el carbon el accumulation rate y el stock lo puedes hacer con isótopos el 14C mediendo directamente etc pues uno de los problemas con los estimas es la variación estacional depende el stock siempre será lo mismo pero la la tasa de sedimentación va a depender un poco de cómo de grande es la planta que dependa a la estación de crecimiento pues por esto habrá mucha variabilidad en los estimas y por ejemplo aquí vemos varias estimas para la posironía oceánica y vemos que hay mucho diferente esto esto está debido a en diferentes sitios hay diferentes cargas por ejemplo de partículas a la columna de agua disponibilidad de luz etc pues llegar a una estima por un por una especie tendrás un rango no un número exacto pues ahora voy a enseñar otro otro gráfico aquí esto es otro artículo en que han mirado especies diferentes y aquí vemos este rango de variabilidad vemos que para cada especie hay como un rango esto es producción primaria pero esto también es lo mismo para sedimentación y acumulación de carbono que habrá un rango y sí que hay datos pero muchas veces las compilaciones tienen problemas de comparar números pues pero si buscas en la literatura sí que encontrarás mucha información espero que he podido contestar vale doctora muchísimas gracias y pasamos a hacerle una pregunta al doctor Martín doctor Martín me invito a que encienda su cámara aquí estamos listos César vale profe la consulta de Manuel mes mes bueno no se entiende el apellido perdón de Manuel es es posible estudiar el pH y su impacto sobre las especies endémicas en aguas continentales sin duda o sea el hablar de especies endémicas estamos hablando de especies que son de cada región que ahí se originaron ahí es cuando hablamos de especies endémicas aquí lo que hay que tener claro es esto es a quienes afecta la calificación está afectando a aquellos que calcifican ok entonces ahí la química de nuestros instrumentos nuestras mediciones si tenemos una boya que mide pso2 va a estar monitoreando los cambios si tenemos un medidor submarino de pH temperatura y salinidad de oxígeno está midiendo esas variables para ver los cambios y la variabilidad en esas especies si son calcificadores tenemos que pensar que son aquellos que pueden sufrir efectos ok si no lo son este pero dependen de las especies que calcifican ya el soplanton que es alimento van a afectarlos de manera vamos a decir el caso que conocemos es el caso del salmón con los terópodos que al haber disminución de estos organismos está sufriendo la pesquería de la zona en la parte del salmón entonces aquí tenemos que verlo ayudarnos si somos ecólogos si somos pesqueros entender unirnos con alguien que trabaja la parte de la química y poner nuestro conocimiento como ecólogos como pesqueros para unir nuestra información con estas mediciones entonces hacemos serie del tiempo sembramos instrumentos de aquellas especies que estamos en el medio ambiente queriéndolos entender y entonces generamos registros estacionales anuales para unir y tratar de sacar una respuesta en la parte ambiental debo decirles que el conocer el tener mediciones de la parte del medio ambiente es súper importante ahorita la comunidad científica lo que está haciendo es agarrar especies claves llevarlas al laboratorio cultivarlas y estar viendo su variabilidad entonces hacen movimientos vamos a decir fluctuaciones de oxígeno de temperatura de pH le llaman experimentos multi estresos para ver el efecto pero el ponerle rangos a los experimentos en laboratorio necesitamos conocer la respuesta en el medio en el continente en la plataforma donde están viviendo las especies entonces esto que ustedes comentan es súper importante entonces está en medio vemos los cambios en la parte del ambiente y de ahí agarramos las señales y modificamos en el laboratorio entonces ese era mi comentario espero que haya contribuido o ayudado muchas gracias profesor Martín un gusto haber lo tenido acá y con esa muy buena respuesta tenemos una pregunta para la doctora Leticia Barbero a quien invito a que encienda su cámara acá estoy bien Liz Osorio nos consulta para quienes no hacemos monitoreo o investigación científica como tal cuáles serían las recomendaciones qué tipo de prácticas podemos poner desde ahora para evitar que el pH siga disminuyendo una interesante pregunta doctora sí desde luego la pregunta del millón es bien es el dilema que nos enfrentamos todos verdad si nos lo planteamos a escala global el descenso de pH en todo el planeta aquí lo que lo está generando es el incremento de CO2 son las emisiones de CO2 que hacemos entonces aquí las soluciones a nivel de gobiernos y de industrias en disminuir nuestras emisiones a nivel local podemos hacer pequeñas cosas utilizar menos nuestros autos utilizar más el transporte público pero los grandes emisores son grandes industrias y entonces nosotros tenemos con nuestro activismo cívico que fomentar que nuestros gobiernos vayan por esta vía un poco más más de protección del medio ambiente por otro lado a efecto costero ahí sí hay efectos que generan una acidificación adicional a nivel costero que puede ser por ejemplo porque nuestros ríos están contaminados entonces a nivel local yo creo que una cosa muy importante que nosotros podemos hacer es hablar de este problema porque uno no puede motivar a sus políticos y a sus gobernantes locales a que se preocupen por un problema que no saben que existe entonces cuando nosotros hacemos y este tipo de actividades que hace Invemar son bien valiosos porque promueven que la ciudadanía que no son científicos entiendan la magnitud de este problema entonces hablar tú Liz con tus amigos con tus conocidos de este problema de acidificación es muy valioso a nivel local evitar factores de contaminación tener en tu día a día actividades que no produzcan más emisiones de CO2 y poco más es un proceso bien lento en el océano desafortunadamente no podemos cambiarlo de un día para el otro entonces es cambio a nivel global poco a poco de todos los gobiernos ir por esta vía de utilizar energías alternativas muchas gracias doctora Leti Esticia Barbero por su tiempo gracias por la respuesta bueno invito a los panelistas a que enciendan sus sus cámaras para eh agradecerles por esta participación antes de todo eso quisiera ya te voy a comentar doctor Martín quería decir algo no 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 adelante ya vi que en Daurión por aquí qué bueno no tranquilo pues realmente hemos llegado al límite de nuestro tiempo para tener este Facebook Live con todos ustedes de verdad muchas gracias a todos los que se conectaron algunas preguntas nos quedaron en el chat intentaremos hacerse llegar a los panelistas para que también le den respuesta vía correo electrónico y nosotros les haremos llegar las respuestas a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos no solamente hoy sino durante todo el mes de junio en cada uno de los espacios que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR generó para que conversemos y para que hablemos sobre océanos Capi le cedo la palabra para el cierre de este espacio gracias Isabela no realmente muy agradecido no solamente desde la perspectiva personal sino la institucional y del país contar con todos ustedes en este en este evento en este foro que hemos querido abrir para como usted decía llevarle al común de la gente el valor de los océanos la importancia de cuidarlos la importancia de protegerlos y asumir un compromiso un compromiso desde nuestra perspectiva institucional por supuesto pero un compromiso también de los gobiernos del estado de las industrias y de cada uno de nosotros como escuchábamos no importa que pequeño sea el papel o la contribución que nosotros hagamos en protección de los océanos va a tener un efecto positivo yo creo que eso es clave entonces creo que el mensaje queda bien presentado les agradezco muchísimo Iris Leticia Orión Martín César por la coordinación Isabela por servir de nuestra anfitriona de este espacio y bueno creo que abre un poco más la ventana sobre esto que he llamado yo uno de los fenómenos relacionados con el cambio climático olvidados la significación de los océanos entonces muchas gracias que ojalá estén bien en sus casas que nos cuidemos en esta situación de emergencia y que ojalá muy pronto podamos vernos a nivel personal muy agradecido hasta luego invitamos a los panelistas a que no se desconecten se quedan unos minutos por acá a ustedes que nos acompañaron hoy nuevamente muchas gracias recuerden que si quieren revivir este conversatorio lo pueden hacer a través de la sección de videos de nuestro Facebook y más adelante lo colgaremos también en nuestro canal de YouTube recuerden que el océano somos todos y que Colombia es 50% más de la sección de 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 no de la sección de la sección de Gracias. Gracias.